Yo creo que el futuro lo tenemos hoy acá. Todavía nos falta mucho para llegar al futuro que creo que queremos llegar, pero creo que las bases las tenemos como para lograrlo. Construir futuro es entender qué se necesita y hacia dónde va justamente todas estas nuevas generaciones. A esa hoy inclusive tiene un sector que se llama innovación y me parece que es muy interesante que los chicos se sumen porque me parece que ideas deben haber miles y teniendo un lugar donde ellos puedan presentar sus ideas y poder desarrollarse es muy interesante. Es lograr armar un equipo, que todos tengamos el mismo objetivo, que todos tiremos para el mismo lado. Es meter mucha tecnología, es escuchar a las personas que trabajan y que hacen que todo esto funcione. Yo creo que no se tendría que perder ese ambiente familiar. Logramos tener ese equipo donde estamos todos interesados por que la cosa salga. Hay muy lindos equipos de trabajo, la mayoría de los que trabajamos acá nos gusta lo que hacemos y cuando te gusta lo que haces, marcas la diferencia. Cuando uno piensa en familia, piensa en armonía, piensa en respeto. Acá me puse de novia, acá me casé, acá tuve una hija, acá me recibí. Esa es un poco parte de mi vida. Siempre el que tenemos al lado o ya pasó una situación similar y sabe cómo ayudarte y si no lo sabe te va a ayudar, es una gran familia. El venir a un lugar donde te sentís un poco en tu casa y eso está buenísimo. Es un legado que creo que don Alfredo Evangelista, que era conducida por un grupo familiar, no se tendría que perder en el tiempo. Sigamos creando juntos soluciones para un futuro con energía.